Hoy os traemos un vídeo muy especial y es que os vamos a enseñar por fin dónde vivimos, cómo es nuestra casita aquí en España. Vamos a hacer un house tour y os vamos a explicar cómo nos organizamos, cuáles son nuestros rincones favoritos... Vais a poder ver la diferencia entre el espacio de Andrea y el mío también. No olvidéis suscribiros al canal y darle like al vídeo para que hagamos más contenido. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi libro! Bueno, pues esta es nuestra casa. Como podéis ver es muy luminosa y eso que hoy hace un día bastante nublado, pero las ventanas son enormes. Me encanta porque los techos son muy altos comparados con los de Corea. Es algo que nos dicen siempre y luego me gusta que esté todo diáfano, que no entres y hay un pasillo, un muro. No, que tú entres y ya hay luz. Como podéis ver aquí es un poco pupurrí, ¿no? Tenemos juegos de mesa, libros... Nuestras fotos... Esta se la regalé yo a Kion Min en los últimos tres años, que es una máquina de escribir antigua. Aquí dejamos siempre las llaves cuando llegamos y bueno, aquí tenemos un poco batiburrillo de cosas. Bueno, una de las cosas que compartimos Kion Min y yo y eso que yo no soy coreana es que yo, desde mucho antes de conocerle, no uso zapatos dentro de la casa porque me da muchísimo asco que si lo pensáis, estáis paseando por el suelo, por la calle, llena de suciedad y luego lo metéis todos dentro de la casa y por aquí estáis descalzos, o sea, no, es una falta de higiene. Así que nos venía genial todo este espacio para colocar nuestros zapatos. Como podéis ver... Todo esto y abajo también. Todo esto es mío. Este es de Nam. Nam... Mío. Todo tuyo, todo. Y aquí esto es mío. Lo que pasa es que está desordenado, entonces no voy a sacar. Esto también es mío. Bueno, estas cajas, por si lo preguntáis, son del Sein, que la verdad vienen genial porque así apilan los zapatos, se ven desde fuera al ser transparentes, pero queda un espacio como más lento y tal. La verdad que me encanta. Bastante ordenado. Ay, estos zapatos tan preciosos. También son de Sein. Mira qué bonitos. Bueno, ya está. Así que seguimos. Seguimos. Esto, bueno, quien me siguiera desde antes del canal, en la pandemia, yo hice estos dos cuadros, que eran cosas como que me representaban y me gustaban a mí, de cuando era más joven. Mulan, la mejor villana de toda la historia, de la vida. Andina Yoli, Diosa. Ariel. Y High School Musical, por favor. ¿Qué somos? Wildcats. Concéntrate en el juego. Y luego aquí más, cuando me entró la adena de ver anime, yo conocí este mundo. Es verdad. De mi amor, ¿eh? Ah, por eso están divididos. Claro. Esto es más mi infancia. Durante tres años yo no sabía esto. Sí. Y esto es más, pues, juego de tronos, todo anime, de estudio Ghibli. Aquí veis. Pero también. Kaonashi, Kaonashi. Y ahora si hiciera otro de estos. ¿De qué sería? Pues aparecería... Ya lo sabemos todos. ¿Qué sería? Sukuna, Sukuna, Sukuna. Jujutsu Kaisen. Zoro. Vale, seguimos. Bueno, esta mesa, cuando la elegimos, yo es que me enamoré. Tenía muy claro que quería combinar en el salón como efecto acero negro, color negro y color madera. Además, la mesa se puede abrir. Es verdad, cuando viene la familia. Y es ideal. O sea, es que es ideal, ideal, ideal. Luego, este espejo lo compré yo para mi antigua casa. Me encanta porque es súper grande para verte de cuerpo entero. Y luego, eucalipto, me encanta. O sea, para mí, el eucalipto y la paniculata para decorar es lo más bonito del mundo. Y además, si está fresco, huele. Sí, es verdad, huele muy bien. Me encanta. Y esta bombita de aquí y tal. La verdad que sí, que a mí este rincón me gusta mucho. No sé cómo le da la luz reflejada, es un rincón muy bonito. Y bueno, seguimos. Seguimos. Este es el salón. Como podéis ver, tenemos aquí una tira de luces. Y lo que tenemos son fotos, pues, nuestras. De familia. De nuestra familia. Oh, mirad, esta es mi foto favorita. ¿Cuál es? Yo de pequeño. Y me encanta, me encanta este rincón. Como hace que sea nuestro hogar, no una casa cualquiera. Y este sofá, me encanta, me encanta. Además, mirad esto. Ah, sí, se puede sacar todo. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Se sacan los tres. Los tres. Esto parece una cama. La cosa favorita del mundo entero. Bueno, y los colores así gris jaspeado también. Nuestra televisión. Nuestra televisión. La compramos cuando fue. Hace poco. Teníamos una muy, muy pequeñita que yo me compré cuando me independicé la primera vez. Y decidimos tener una un poquito más grande porque es que era, o sea, de verdad, la tele. Luego, este rincón me encanta. Este es como mi rincón con masucalito, paniculata, florecillas secas, adoro. Este candelabro era de mi madre. Y esta vela me encanta. Son de... De Tiger. De Tiger. Esto era de una vela de Zara Home que lo que he hecho ha sido poner los mandos, el mando de las luces LED. Os explico un poco yo porque esta lámpara es de Ikea y es una de mis cosas favoritas de casa porque cuando fuimos un día a Ikea pues la vi y dije, buah, la quiero. La cogí y cuando la pusimos aquí pues quedaba muy bien. Así que aquí está. Y este es nuestro pasillo inmenso. Blanco, blanco. Blanco, blanco. Eso es. De hecho, cuando vinimos a vivir hace un año las puertas y los marcos eran de madera. Lo que pasa es que los pintamos y les cambiamos la manilla. Vamos a ver el baño. Uy, qué traje. Pues este es el baño, como podéis ver, tampoco que sea muy grande. Pero, pues bueno, tenemos nuestro espejo chulísimo. Y esto es un baño. El baño, para los coreanos explico un poco. Y ahora, cuando ven a Europa, hay un baño así. Así que en el hotel, hay un poco más pequeñito, pero en realidad es un baño de baño. Entonces, aquí hay un baño en Europa. Básicamente, había una época de la vida en que todos usaban el baño para limpiarse lo que viene siendo. Pero ahora, por algún motivo que yo desconozco, porque yo estoy en contra. Totalmente. La gente está quitando los bidets de su casa. Ya casi nadie tiene bidet. Ya, es muy raro. Luego tenemos esto. Protos coreanos. Bueno, es verdad. Protos coreanos. Que nos ha traído amablemente de Olive Young una luna de Kimmy. Esto lo compramos en Primark. Sí. Que es para shampoo, acondicionador y gel. Y esta baldita, que además es increíble. Es que no se mueve. O sea, va con pegamento, no hay que atornillar ni nada. También es de Sein. Os vamos a dejar todos los links de Sein. Así que genial, me encanta. Y tenemos una bañera. Que bueno, pues tampoco es que sea aquí una cosa... La bañera está bien. Mejor que una ducha, para mí. A mí, lo que no me gusta nada de Corea... Esto es un choque cultural que yo tuve. Sí. Es que sea el baño, con el agua, donde todo se moja. No pasa nada. Ah, ya, sí, sí, se puede mojar todo. Todo se moja. Donde nosotros nos alojamos, la alcantarilla del agua estaba al lado del váter. ¿Qué haces? Te duchas, puedes sentarte a hacer piso mientras te estaba lavando el pelo. ¿Por qué no? Y luego tenemos este rincón. No nos duchan, ¿eh? Básicamente aquí tenemos todas las cosas de limpieza, ropa que tenemos que lavar. Sí, porque como hace fresquito no se seca muy bien. No se seca rápido. Y luego aquí tenemos un armario con productos de limpieza, de repuesto, papel higiénico, la plancha. Tal. Segunda habitación. Nuestra habitación. Nuestro dormitorio. Bueno, nosotros decidimos que queríamos que la habitación esta, que era la más pequeña, fuera nuestro dormitorio porque para dormir no necesitamos tanto espacio. Y la otra, que se supone que es la habitación grande donde iría la cama, es donde hemos hecho nuestro despacho, guión, escritorio, vestidor, todo. Y si os digo una cosa, por un motivo hemos tardado más para hacer este vídeo, que es... El papel de pared. Es esta pared. Vale. Es esta pared. Esta pared, ¿vale? Es un papel de Sein. Viste mucho la habitación. Queda muy bonita. Además, cogimos a juego en Sein estos cojines. Bueno, es una funda nórdica, ¿vale? Que tiene dos caras. Tiene la cara esta gris y la cara esta beige. Y queda fenomenal, como podéis ver, con la pared. Y luego, además, lo suave que es, por favor. Ya, eso es verdad. O sea, es que es increíblemente suave. Me encanta. Tenemos pensado poner una televisión o poner un proyector, una maldita aquí de madera así bonita, y poner un proyector y ver ahí anismo películas. Estas flores tan preciosas que son mis favoritas una vez más, la paniculata. Y compramos otros días cuando fuimos a Madrid. Es verdad, las compramos en el vídeo anterior. Claro. Podéis ver. Qué suerte tuvimos. O sea, este sitio hay siempre muchísima, pero muchísima gente para hacerse fotos. Sí. Pero este día estaba lloviendo, entonces no había nadie. De hecho, si os fijáis, vamos en chanclas. Ya, ya. Es que en Corea, en verano, en la época del monzón, la gente va en chanclas. O sea, tú vas monísima con tu vestida y todo así que chanclas. ¿Qué te voy a decir? Me encantó este día. Me pareció súper genial. A mí también. Y luego, esta vela. ¿Cómo os explico yo? Huele bien. La obsesión que yo tengo por esta vela. Es la vela de Pepco. Por favor, Pepco, si tú me estás viendo, patrocíname, mandame 800 cajas de velas y nada. Aquí tenemos más velas. Esto, que también es del Sein, que es genial por organizar los pendientes y las cosas. Y esto que ha tirado mucho conmigo. Ha tirado un montón de cosas. Y aquí, de skin care. Skin care. Y como podéis ver, aquí está todo lo de skin care, pero hay otra parte en la otra habitación. Es que yo pienso que tienes tantas cosas, yo no sé si usas todo. Sí, sí, sí. Yo uso todo. Que yo, sinceramente, uso solo tres. Ya, ya. Aquí están los tuyos. Sí. Ahí está. Esto es lo de nada. Esto es lo mío. Ya. Hola. Pero bueno. Bueno, seguimos. Para mí, creo que es la habitación favorita de todo el mundo que viene. Ajá. Nuestro despacho vestidor. Tenemos nuestro armario gigante que tiene cuatro puertas, de las cuales tres son mías. ¿Cómo podéis ver todo este vídeo? ¡Wow! Suedaderas, beces... Andrea es muy ordenada. Pantalones. Negros. Por detrás, de pana. Aquí, vaqueros. Detrás, pues, de colores. Luego aquí las camisetas de manga corta. Camisetas de manga larga. Jerséis. Pantalones de chándal. Aquí tengo todos los vestiditos. Vestiditos. Y aquí pantalones así como más de vestir. La armaria de Nam. Es uno. Aquí hay toda mi ropa. Bueno. Y aquí tenemos las toallas. Divididas por las suyas y las mías. Ah, y claro, tengo un armario entero, pero también compartimos esta parte con su adera. No, son tuyas todas. ¿Ah, son mías? Sí, sí. Lo que pasa es que yo te las cojo a veces. Ya, eso, eso. Ahora os vamos a enseñar nuestras mesas. Que antes he notado más diferencias, pero ahora un poco menos. Vamos a ver. Podéis ver que está dividida la mesa. De dos maderas así. Y nada, en mi mesa no tengo nada. Es así. O sea, lámpara, ordenador y una foto con Andrea. Ya está. En la mesa de Andrea antes había esto, todos sus rotuladores, estos stickers. Pues tenía todo eso aquí. Por eso se notaba más, pero ahora como ha cambiado un poco la mesa, pues tiene pocas cosas. Aquí las fotos de Corea, de los fotomatones. Y esta de la boda de mi prima Sandra. Aquí con mi mejor amiga, con Nora, en Ibiza. Mi abuela de joven. Mirad por favor el estilo. Una reina. Luego aquí está mi colección de Funko Pops. Que como podéis observar, si veis, solamente hay villanos porque son mis personajes favoritos. Está Ursula, Daenerys, Lady... ¿Cómo se llama? Pero Daenerys es villana. Es que como no has terminado de ver. Ya. En Juego de Tronos. Ya, es verdad. La tengo que terminar. Sukuna, mi amor, te amo. ¿Eh? Y aquí tenemos de estudio Ghibli. Unas postelas que compramos en Corea en la tienda oficial. Unos fotitos de nosotros en Madrid. Un micrófono que me regaló su tío. De cacao tal. Luego tengo esto de aquí que lo hice yo. Es de Jungkook de Euphoria. No sé muy bien. Es de Jungkook de Euphoria. Luego tenemos a Namjoon de Persona y a Tae de una foto que hicieron. Un listo de premios. No me acuerdo cuál era, pero que está guapísimo. Esto lo compramos en Busan. Desde entonces coleccionamos ilustraciones. Luego todo esto que veis aquí, muchas, no todas, muchas, son de allí, de una tienda de Corea, como por ejemplo. Sí, en Hongdae. Esta, 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 o sea, como las más especiales. Y luego las que tienen todas como la misma forma. Son de Sein. También os dejamos ahí. Son de Sein. Todo de Sein. Luego, como podéis ver, otra ilustración de Bokshon. Me encanta. Me encanta, es que me encantan las ilustraciones. Y luego tengo aquí mi colección de roturadores, de fluorescentes, de washi tapes. Aquí tengo parte del maquillaje, que es como de repuesto y tal. Y aquí tengo los coleteros, los scrunchies, que os lo enseñé en el vídeo anterior. Que es simplemente, donde se ponen los rollos de papel de cocina, que me costó en Pepco, dos euros. Y mira qué bonito que dan los scrunchies. Muy bien. Las cajas que también os lo enseñamos en el vídeo anterior. Y bueno, aquí tengo cosas de colaboración que tengo que grabar. Aquí cosas de regalos que tengo. Y esto es todo, como veis, cap, que son de recuerdos nuestros y cosas. Seguimos en la estantería grande. ¿Esto es de quién? ¿Es mío? Nada, son libros y cuadernos. Aquí tengo mi rinconcito, mi altar de BTS, como podéis ver. Esto me lo regaló mi amiga Sonia. ¿Cómo es de lindo? Esto fue cuando entré en Hive Inside. Ah, sí, es verdad. Que tú ponías quién querías que te tocara de tarjeta y ponías tu nombre. Yo puse las cajas en vez de Andrea. Esto me lo regaló mi amigo Javi, que es de Jimmy. Mis álbumes. Este fue el primero. Además se hizo muy viral el vídeo en TikTok, porque me lo regalaron. Mi mejor amigo Alejandro y Nola. Sí, lloraste. Lloré muchísimo y se hizo viral el vídeo. Y luego estas me las compré ya en Corea. Estos cuatro. Que están mucho más baratos que aquí. Ah, no, este me lo regalaste tú. Sí. Aquí tenemos nuestros perfumes. Bueno. Perdón. Espera. Los de Kiongmi. Y luego los míos. Este me encanta, que me lo compré en Corea, que me enamoré. Los dos y mango. Ah, sí. ¿Cómo huele esto de...? Es verdad, eso compraste en Ixondom. Sí. Y esto es como para... Me dijo la chica, la puesta en el pelo. Sí, echar el pelo. En la rota. ¡Uah, qué bien, vale! Me encanta. Me parece muy especial. Y luego, este, que es el de Victoria's Secret, el Bombshell, que es este, el clon. También me gusta mucho. Mi perfume de referencia en invierno es el Black Opium. Si alguna vez he dicho, uah, qué bien huele, qué sexy, qué femenina. Llevaría este 100%, que este es su clon de Zara. Luego tengo, por ejemplo, el Dona Caron New York, que me lo regalaron de Druni y me encanta. O sea, yo los perfumes, soy una loca de los perfumes. Aquí tenemos el armario de los abriguitos, bufandas, aquí hay, por ejemplo, tote bags, y aquí hay neceseres y cositas. Ahora, tu espacio favorito. Mi cosa favorita del mundo. ¿Primero? Primero, más paniculatas, que como de obsesionada estoy yo de la paniculata, me encanta. Esto lo compré yo hace muchísimos años, muchísimos años en Alojado Gato Preto, creo, que me encantó. Para los anillitos, para dejarlos pendientes. Esto creo que era del Primark, aquí tengo todos los collarcitos y las cosas. Y aquí viene ya. ¡Guau! ¡Cuida rico! ¡Madre mía! Es que ni se ve todo. Bueno, este es mi cajón del maquillaje, como podéis observar, me gusta mucho el maquillaje. A ver, esto muchas cosas me las han regalado las marcas. Muchas cosas he seguido con los años, yo adquiriendo, ¿sabes? No es de repente me compro todo esto, sobre todo las paletas. Y antes me maquillaba mucho, ahora cuanto más mayor soy, menos me maquillo, pero me da pereza. Luego, el cajón de NAM, del deporte. Por fin, algo mío. Mi cajón de las manualidades, para hacer punto de cruz, para pintar. Y aquí toda la tecnología, todo, 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 todo. Todos nuestros contenidos. El trípode, el estabilizador. Que no sabemos usar. Esto lo compramos antes de mudarnos juntos, en el Mercadillo de Madrid. En el Rastro. En el Rastro. Y, como veis, es de Coenca, mi pueblo de Madrid y de Corea. Luego tenemos la habitación de invitados. Como podéis ver, es una habitación que, bueno, pues, que no usamos mucho. De hecho, es la más fría de la casa. Y la tenemos, pues, cuando vienen invitados, amigos de Kion, mis amigos míos, mi hermana. Más ilustraciones de Corea. Y la tele esta. La tele antigua, que era así que pequeñita. Y esta es una de las manualidades últimas que he hecho. ¡Guau! Que no sé qué os parece. Tenía este espejo, lo tenía allí detrás. Y ayer ya las pegué todas y hoy lo he podido ya pegar aquí. Y me encanta. La verdad queda muy bien. Queda muy chulo, ¿no? Muy estétic. Y ya, por último, la cocina. Bueno, como podéis ver... Ya ha salido muchas veces en nuestro vídeo. Sí, y en muchos directos. No hay mucha luz hoy porque está nublado, pero bueno, pues es una cocina cuadradita, chiquitita. Gracias a Sein ha hecho que nuestra cocina sea un lugar mucho mejor. Primero, este kit de utensilios. ¿No sabéis qué maravilla? Lo cómodo que es, lo bonitos que son, la buena calidad que tienen. Luego, esto. Esto ha sido lo mejor que nos ha pasado a nosotros. Bueno. Esta cubertera que es como de bambú, que también es del Sein, y estos cubiertos que son también del Sein, que son, como podéis ver, negros y quedan muy, muy, muy bonitos puestos. Estos son todos nuestros palillos. Es lo que tiene vivir con un coreano, ¿no? Luego aquí tenemos la antigua cubertera, cubertería que teníamos, que hemos puesto pues productos como más, lo que sé, un enrollador, tijeras, la pala del... Arroz. Aquí tenemos más cositas de cocina, esto que es lo que usamos para congelar las cosas. Luego, ¿qué más? ¡Ah! Esta maravilla de aquí. También del Sein. Es genial. Lo usas, además es muy cómodo, en plan... Lo colocas, lo ves todo bien, ordenado. Me encanta, me encanta, me encanta. La rocera, por favor, qué maravilla, qué escogimiento. Y ya está, ya hemos enseñado nuestra casita, eso es todo. Pues el vídeo de hoy ya es hasta aquí, os enseñaremos la casa de Corea cuando estemos en Corea. Y estar pendientes de las otras redes sociales, que siempre creamos contenido, sobre todo en Instagram y en nuestra Instagram MecaVlog, que subimos un montón de frutitos. Y nada, esperemos que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!